Música Estamos actualmente presentando los resultados de la fase 1, que es la fase de voluntarios sanos que habían recibido, se hizo una fase 1 en humanos, de probar la vacuna nuestra, nuestra vacuna se llama Arvax Cecilia Gerson, que está pensada para refuerzo y adaptada a las nuevas variantes. Está pensada para lo que se necesita en nuestro país y en la región, en este, como vos bien decías, en el marco de esta pandemia, pospandemia, lo que se va a necesitar. Ya por suerte tuvimos las vacunas que salvaron y que permitieron que no haya internaciones graves y que haya riesgo de muerte, pero ante estos cambios de variantes que están ocurriendo, nuevas variantes, y además que se sabe que la inmunidad de las vacunas no es de gran largo plazo la que nos estamos dando, es posible que se necesiten refuerzos. Ahora se están dando cada cuatro meses, puede ser que en un futuro sea anual, parecido a lo de la gripe, eso está en discusión en el mundo. Entonces el prototipo de vacuna que nosotros estamos trabajando y con el que probamos en la fase 1 es una vacuna pensada para refuerzo y, como decía, que se puede adaptar a las nuevas variantes. Ya tiene un cambio de variantes, ya es una vacuna de segunda generación y lo interesante es que es una plataforma, además, que no se usó en las vacunas que se dieron como vacuna primaria en Argentina, es proteína recombinante, es un pedacito purificado, hecho en el laboratorio. En cuanto a seguridad, es un tipo de vacuna muy, muy conocida, parecida a la de hepatitis B, a la de HPV, que se da a bebés embarazadas. Entonces pensamos que para los refuerzos y además que existe la tecnología en Argentina y la capacidad industrial para producir este tipo de vacunas que es fundamental, que puede tener la capacidad en nuestra región. La compañía, el laboratorio y la fundación han involucrado distintos sectores a medida que fuimos avanzando en el desarrollo de la primera etapa y de la parte clínica. Luego se incorporaron otros sectores como las áreas regulatorias. Estamos trabajando en toda la documentación necesaria para poder tener el registro de la vacuna en paralelo a las pruebas clínicas. También otras áreas como las áreas de ingeniería y de escalado de la producción están involucradas en este momento. Y también en el área de desarrollo continuamos con el desarrollo de una vacuna bivalente que va a incorporar dos antígenos, dos proteínas recombinantes. Lo que vamos a hacer en los próximos meses es elaborar una vacuna que contenga un antígeno gamma, digamos que representa al virus, a esa variante gamma que fue la que ocupó en Argentina durante los años previos y una variante Omicron de las últimas que es la variante Omicron VA4-5. En realidad el antígeno cubre a estas dos variantes. Esos son los próximos pasos y estas variantes van a ser estudiadas en la fase 2-3 que está el diseño del protocolo clínico está en este momento en construcción y va a ser evaluado por la Autoridad Regulatoria Nacional. Creo que nosotros además de pensar en este proyecto como la vacuna en sí, estamos tratando de que quede una plataforma y una red que permita avanzar en nuevos proyectos. Además de poder continuar con la vacuna y llegar al final, es importante que podamos construir un modelo que funcione de ejemplo. Por eso es muy importante que sigamos avanzando como hasta ahora, como hemos presentado estos resultados de fase 1 que demuestran que la vacuna es segura y que es eficaz en inmunogenicidad. Se habla de que estas son vacunas, yo las llamo flexibles, fáciles de transportar. Hay un tema que ustedes ahora me van a explicar respecto del frío, no necesita ese ultrafrío, eso le da posibilidades de acceso. ¿Cómo imaginan el calendario de esta vacuna en el marco del COVID, digamos, que se viene? Todavía no hay un acuerdo, un consenso, cada cuánto van a tener que hacer los refuerzos, porque además las diferentes plataformas de vacunas, la respuesta dura distinto. Si mostraban, que por ejemplo, esta tecnología de recombinantes, la mostraban en el Congreso, la respuesta de memoria es más larga, la respuesta más larga, que las vacunas ARNA. Este tipo de vacunas, se guarda en la heladera, temperatura de heladera, puede durar de un año. Entonces, para la distribución en lugares donde no tienen acceso a un freezer de menos 70, digamos, es sustancial. Y otro tema es que esta plataforma, este tipo de fráteres recombinantes, ya está la capacidad de manufactura en la región. Ya hay plantas, que son las que se producen anticuerpos monoclonales. No tenemos que hacer una fábrica de vacunas nuevas en la región. Hay plantas en Argentina, hay plantas en Brasil, hay en México. Hay capacidad de producción de anticuerpos monoclonales, ya hay en nuestra región. Entonces, eso también es muy interesante, porque acorta los tiempos y los costos. Ya con la capacidad instalada, este tipo de vacunas se pueden hacer. La manera de conservación de la vacuna, que es de 2 a 8 grados, o sea, es en una heladera común, algo en lo que también continuamos trabajando, que no es menor, es en los estudios de estabilidad de la vacuna. Nuestro primer lote se elaboró en septiembre de 2021. Ya pasó un año, ya llevamos más de 18 lotes de estabilidad estudiados, y ya llevan un año de estabilidad cumpliendo todos los atributos críticos de calidad para que la vacuna sea eficaz y segura.